Música Desde allí le aportamos la paz, enseñándole a los niños los buenos morales, enseñándole buena educación. Entonces desde allí nosotros aportamos con la paz. Entonces el presidente era Laureano Gómez, que era muy malo, el señor era muy malo. Él dijo que iba, primero, por lo menos en Jacopí, empezaron a quitar la sal, no dejaban sacar sino dos libras de sal por familia. Como pensando de que no fueran a guardar sal para cuando se acabara el pueblo ninguno tuviera sal. Este es mi trabajo, yo esto vivo. Yo esto hice mi casa de dos pisos. Porque si yo como adulta mayor hoy comparto ese conocimiento y ese saber con todas nuestras nuevas generaciones, estamos aportando a la construcción de paz. Y desde nuestro rol hemos vivido acompañada de cada una de las personas que a bien le gusta aprender y que nosotros motivamos para que aprendan. Y en eso estamos. Gracias. 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 Gracias.